Lavarse los dientes es uno de los hábitos que no pueden faltar para tener una buena higiene. Sin embargo, aunque no los lavemos, es importante decir que a veces lo hacemos de forma incorrecta. De hecho, si llegas a tener una buena higiene bucal, puedes prevenir enfermedades como las caries, gingivitis y cáncer bucal. Conforme la Organización Mundial de la Salud, OMS, los malos hábitos, el consumo de bebidas y alimentos ricos en azúcar suelen ser factores para el desarrollo de estas enfermedades. Es por ello la importancia de una buena higiene bucal. Seguramente cuando te lavas los dientes, utilizas agua antes de tu hábito de limpieza. Sin embargo, ¿sabías que esto es algo que has estado haciendo mal? Pues expertos han mencionado que mojar el cepillo antes de lavar los dientes disminuye la posibilidad de una buena limpieza, lo que quiere decir que es mejor no mojar el cepillo y más bien aplicar la crema dental en seco para poder retirar la suciedad de los dientes. Esto porque al tener contacto con el agua, provoca más espuma que impide una buena higiene. Otro de los errores es usar demasiada crema dental y enjuagar con frecuencia una vez que haya terminado tu rutina de cepillado. Otro dato importante a resaltar es que tu cepillo de dientes podría albergar hasta 10 millones de bacterias en las cuales se encuentran patógenos respiratorios, orales, de tracto digestivo y contaminación. Esto debido a que lo dejas expuesto en el baño. Es por ello que se recomienda renovar tu instrumental cada tres meses, al igual que si detectas en mal estado tu cepillo, lo cambies de inmediato, pues esto solo afectará tus dientes y encías. Cuéntanos, ¿qué rutina tienes para lavarte los dientes? Delemos en los comentarios.